Hay algo que está terminando y es justamente Pareja Perfecta, que este viernes, este viernes llega a su fin más de cuántos, cuatro meses de reality, un reality que hemos tenido un poquito cansado. Fue como una romería, fue como harto, fue eterno. Y además que el problema de este reality fue el desfase, porque eran dos semanas. Esta semana ya vamos a ver que el eliminado es, como ya se lo contamos hace harto rato, Rodrigo Wendry con Pilar Ruiz, son los eliminados. Quedando los semifinalistas conformados con Maripi con Pedro, Coco Valencia con Eugenia Lemos, está también El Guaso con Paola y por el otro lado Sebastián con Angie Gibaja. Ellos son los semifinalistas que el día 21 se tienen que enfrentar en una competencia que hasta el momento estaría siendo en Pirque. En la misma casona, en el mismo lugar, harían competencia que va a llevar mucha agilidad, mucha destreza, mucha fuerza también. Compiten en pareja. ¿Y quién se perfila como, digamos, el más competente, el más ágil? A ver, acá hay dos parejas que son fuertes. La primera es Maripi con Pedro y la otra es Eugenia, la amiga de Michelle con Rodrigo Valencia. Ella es la que trabaja como dos horas diarias. ¿Ella es tu amiga? Ella, Eugenia, es la que se está preparando, está trotando mucho. La de andá a comerte los potres. Andá a comerte los potres, gorda lechona. Eugenia es la única que está alejada del grupo, porque todos los chicos se encuentran en un resort de los Andes. No, donde está pasando de todos. Incluso ahí Rodrigo Valencia se agarró a combo limpio con Sebastián Ramírez. En la orilla de la piscina, pero con todo, lástima que no lo vamos a ver porque eso ya está fuera de las grabaciones del Docorral. Y otro episodio de violencia más que se suma a este programa y que no vamos a poder ver por las pantallas. Y Eugenia, en su contraparte, está en un spa de Pirque. ¿Ya? Ustedes preguntarán por qué. Sí, por qué. Ah, que tiene beneficio. Yo tengo entendido, y acá mi chema me puede ayudar, es que Eugenia está en ese spa de Pirque por León. Porque en los Andes no la dejaron entrar con su perrito. Bueno. Con su perrito, Eugenia tiene un perrito donde no se separa ni a sol ni a sombra. Entonces, está con León en Pirque. Y yo tengo entendido que no solamente está entrenando con mucho trote. Rodrigo Valencia también le está ayudando en algunas cosas. Se juntan, está con una serie de entrenamientos como con poleas, con unos elásticos. Ya. No me acuerdo el nombre específico. Trek, algo así. T-R-X. T-R-X. Eso mismo, mire qué lindo habla usted. Sino que además, además tiene un entrenador personal. O por lo menos durante algunos días, Eugenia estuvo con un entrenador personal. Salomadón. Y estoy hablando de, y Michelle me dice sí, porque ella también sabe, el señor Matías Koznik. Matías Koznik es el pololo de Eugenia. Ah. El hombre que tiene el corazón de Eugenia, a pesar de que ella estuviera ahí calentándole la sopa, digamos, lo a Junior Playboy. Y estaba enamorada de Matías. Ah, pero sabemos que lo de Junior Playboy era... Sí, era falso. Broma. Pero parece que Junior se lo creyó un poquito. Bueno, porque eso es problema de él. El único que no sabía que era broma era él. Era él. No sabíamos. Sí sabía. Sí sabía. Sabía que él se hacía como la víctima. Se hacía loco. Pero como que le estuvo coqueteando y anduvo así como besito por aquí y arrumaco por allá con algunos otros del programa, ¿no? Igual la Eugenia le calentó la sopa. ¿A quién? De hecho, no solamente nos... ¿A quién? Sí, podía ir a jugar. Le calentaba la sopa. Y Eugenia, nosotros lo contamos, imágenes que nunca se mostraban en el Real Inti, y Vilma González lo confirmó una vez que salió del encierro de que Eugenia vivió una noche entretenida, digámoslo así, para el día de cumpleaños de Rodrigo Wendry. ¿A qué te refieres con una noche entretenida? Recién entretenida. Recién entretenida de manitos, besitos, abrazos. Una información que nos llegó a nosotros de la producción de Pareja Perfecta y que Vilma lo confirmó también en el programa Intrusos, que era verdad que habían vivido una situación amorosa. Amorosa. ¿Ella lo vio? Ella dice que lo vio, usted dice que no. Michelle defienda a la misma. ¿Una que no lo vio y la otra que dice que lo vio? Usted dice que no, que no pasó nada. ¿Y qué? Nada, nada. ¿A qué no? No le creo mucho. Y dice ríos. No está muy convencida, por lo menos. No muy convencida, no lo vimos. Voy a ver.